Bueno, estamos cerrando una de las últimas mesas ya de diálogo, esta tal vez ha sido una de las más importantes o trascendentes. Hemos estado con la gran mayoría de los ex directores general de escuelas, ha sido una charla no sólo muy amena, sino muy constructiva, de más de dos horas. Han abierto toda su experiencia, todo su conocimiento, pensando cómo fue este cuatrimestre pasado, pero sobre todo lo que va a venir, y dando los aportes de las distintas miradas de cada uno de ellos. Así que la verdad que ha sido un momento muy interesante y mucha construcción pensando en el futuro. Bien, como director general de escuelas, ¿qué sensación tuvo el sentir el aporte de los ex directores general de escuelas de la provincia? Bueno, uno siente la experiencia hablando, ¿no? Pueden haber distintas miradas, distintas ideologías, distintos puntos de vista hasta de visiones de lo que hace la tecnología en la educación y demás, pero es innegable que aquel que ha pasado varios años por un lugar de gestión, como el director general de escuela, tiene una experiencia que nunca deja de ser importante como aporte, ¿no? Así que la verdad que es un agradecimiento profundo a cómo se han brindado a esta convocatoria que hicimos. Bien, ¿va a haber alguna otra reunión más con respecto a esta característica? Vienen cosas importantes en Mendoza, viene un marco normativo nuevo, seguramente por lo que ha pedido el gobernador el primero de mayo, y a resolver varias cosas en esta segunda mitad del año, con lo cual seguramente, como ha quedado muy bien la relación después de esta reunión, seguiremos trabajando o en una mesa o por lo menos en charlas bilaterales con cada uno de ellos. ¡Gracias!